La pérdida de un ser querido siempre es un hecho traumático, pero mucho más cuando esa persona es la única que quieres de verdad. Eso le ocurrió a una joven de 20 años llamada Sira. Llevaba toda la vida viviendo con su tía Mónica. Ella había sido la encargada de cuidarla y darle una educación. Sus padres la habían abandonado con solo dos años. Eran muy jóvenes y estaban metidos en asuntos raros. Por eso cuando se fueron, su tía no dudó un solo instante en hacerse cargo de la pequeña. Mónica apenas acababa de cumplir los 18, pero con mucho esfuerzo se convirtió en una buena madre. Los abuelos de Sira habían dejado una buena herencia, por lo que inicialmente no tuvieron que preocuparse demasiado por el dinero. De todos modos, Mónica trabajaba cuatro horas al día para garantizar que seguían teniendo ingresos y no se quedarían en la calle. Vivían en la casa familiar, un apartamento de dos plantas situado en el centro de la ciudad. Allí las dos juntas construyeron su hogar y fueron muy felices. A pesar de la juventud de Mónica, tenía un gran sentido de la responsabilidad. Puede ser por la temprana pérdida de sus padres. Desde muy pequeña había tenido que arreglársela sola. Y se notaba también en su comportamiento como madre de Sira. A medida que la pequeña fue creciendo, su tía fue hablándole de la historia de su familia. Tenía claro que no quería ocultarle nada. Así que con apenas 10 años, Sira sabía perfectamente qué había ocurrido con sus padres y por qué ellas dos estaban solas. Años después, agradeció profundamente la sinceridad de su tía. Eso le permitió tener una visión clara de todo desde bien pequeña y actuar en consecuencia. Juntas formaban una familia de dos, se contaban todo y se querían muchísimo. Por eso cuando a los 38 años Mónica cayó enferma, Sira se derrumbó. Una tarde estaban tomándose un té en la cocina cuando su tía le dijo que se encontraba mal. En pocos segundos terminó en el suelo, se había desmayado. Nunca le había ocurrido algo así, así que rápidamente acudieron a un centro de salud. Allí la exploraron y le dijeron que seguramente había sido una bajada de azúcar. Pero la historia se repitió un par de veces más en pocas semanas, por lo que los médicos decidieron hacerle pruebas más específicas. El resultado fue devastador para ellas. Mónica tenía cáncer, un tumor cerebral muy avanzado y en una zona complicada para operar. Al escucharlo, Sira creyó que iba a desmayarse también. Se fueron a casa juntas y lloraron durante varios días seguidos. Ninguna de las dos tenía fuerzas para consolar a la otra. Era momento de llorar en silencio. Cuando ya no les quedaban más lágrimas, se sentaron a decidir si Mónica iba a operarse o no. Las probabilidades de salir de la operación con vida eran pocas, pero si no se operaba, le quedarían pocos meses de vida y no sabía en qué condiciones. Sira quería pasar más tiempo con ella, así que prefería probar con alguna terapia alternativa. La operación tenía demasiado riesgo y no quería quedarse ya sin su mamá. Pero Mónica quería intentar vivir bien o no hacerlo directamente. Por eso ella tomó la decisión de pasar por el quirófano. Los días que pasaron hasta ese momento no salieron de casa. Se dedicaron a estar juntas, a currucarse en el sofá y ver fotos antiguas. Pero aún así, los días pasaron rápido. Y enseguida se tuvieron que despedir. Decidieron hacerlo con normalidad como si tuvieron la certeza de que en unas horas volverían juntas a casa. Pero los peores pronósticos se cumplieron, y Mónica no sobrevivió a la operación. Cuando el médico salió al pasillo a darle la noticia, Sira no era capaz de reaccionar. No lo hizo hasta que pudo despedirse de su cuerpo. Entonces, una vez pasados todos los trámites, se encerró en su casa y tardó más de dos meses en salir. Su pen era tan grande que no podía imaginarse su vida a partir de ese momento. Entonces, un día mientras ordenaba su cuarto, encontró una carta. Era de su tía Mónica. En ella le decía que a pesar de la tristeza, debía seguir adelante por las dos. También le avisaba de que la iba a acompañar siempre, aunque no la notara. Mónica finalizó la carta diciéndole, siempre me preocuparé por ti. Siempre me estaré preguntando dónde estás o qué haces. Nunca te dejaré sola. Sira se abrazó a la carta como si fuese lo único valioso que le quedaba, y así cayó en un profundo sueño. A la mañana siguiente, al despertarse, decidió que tenía que salir adelante y hacer cosas. Retomó sus estudios, limpió la casa y se impuso a dar paseos por el parque a diario. Consiguió salir de la cama, pero no dejaba de estar triste. Todo lo que hacía, lo hacía por obligación, y no por gusto. Eso se notaba mucho en la manera que tenía de relacionarse con el resto de la gente. Era evidente que estaba apática, que solo quería estar en casa y sola. Sus amigos intentaron animarla de mil maneras, pero nada funcionaba. Al final, optaron por dejarle tiempo y espacio, quizás la soledad le ayudaba a sanar sus heridas. Pero la cosa no dejaba de empeorar. Y una noche, Sira agarró su cuaderno de escritura para ver si escribiendo se distraía. Pero nada más abrirlo, observó una nota que ella no había escrito. En una esquinita leyó, ¿Dónde estás, princesa? Y las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Su tía había dejado esa nota para darle fuerza. Sin duda estaba en todo. Eso la hizo sonreír, y por primera vez desde su muerte durmió toda la noche. Por la mañana se levantó de mucho mejor humor y afrontó sus clases más concentrada y atenta. Sus amigos se alegraron al verla tomar notas o cuando la vieron aparecer en la cafetería. Parecía que la cosa iba mucho mejor. Las siguientes semanas fueron bastante buenas. Sira empezó a pasar más tiempo con sus amigos, dejó de llorar a todas horas e incluso comía con cierta normalidad. La vida parecía enderezarse de nuevo y consiguió en cierto modo volver a su rutina. Llegó la época de exámenes, y aunque sus notas bajaron, no suspendió ninguna asignatura. Era todo un logro, así que sus profesores la felicitaron. Todas estaban muy orgullosos de ella, no había tenido una vida fácil y estaba superándose a sí misma. El día que le entregaron el formulario de calificaciones ni lo miró. Lo metió en su bolso y lo dejó encima de la mesa del salón de casa. Ya por la noche, por curiosidad, lo abrió para ver qué habían comentado sus profesores en el boletín. Pero nada más abrirlo, leyó algo que la dejó el azah. En una esquina del papel estaba escrito ¿dónde estás, princesa? En esta ocasión la frase no le provocó felicidad, sino miedo. El papel venía directo de la universidad, nadie más en teoría lo había abierto. Estaba claro que su profesora no le habría gastado esa broma de mal gusto. Y aunque le gustaba creer que su tía le acompañaba, no creía en los espíritus, ni que pudiesen dejar notas después de muertos. Durante los siguientes días, estuvo dándole vueltas a lo sucedido. No encontraba ninguna explicación lógica, y tampoco podía pedirle consejo a nadie. Así que simplemente decidió hacer como si nada hubiese ocurrido. Intentó seguir con su vida, pero al cabo de un par de días volvió a ocurrir algo extraño. Como todas las semanas, hizo la compra en un supermercado cercano y dejó el ticket encima de la mesa de la cocina. Siempre los guardaba durante unos días por si algo estaba en mal estado. Pues al día siguiente de dejarlo allí, apareció en él una nueva nota. Otra vez, ¿dónde estás, princesa? Su corazón empezó a latir muy rápido. Estaba asustada. ¿En serio los espíritus podían dejar notas? Pensaba ella. Pero de pronto se fijó en una cosa. La caligrafía se parecía a la de su tía, pero no era idéntica. El tipo de interrogación le hizo sospechar. Entonces corrió a ver la primera nota y efectivamente eran diferentes. No las había escrito la misma persona. Eso fue un alivio por descartar el espíritu, pero fue un terror porque alguien se estaba colando en su casa. No sabía qué hacer. Si llamar a la policía, que la iba a tomar por loca, o si intentar averiguar algo por sus propios medios. Decidió hacerlo segundo durante unos días. Para ello, el primer paso era simular que se iba de casa, pero quedarse a vigilar. Lo hizo el día siguiente. Como cada mañana, fingió que iba a clase, incluso llegó a subirse a un autobús. Pero en lugar de llegar a la facultad, se bajó en la primera parada y volvió caminando. Entonces entró en el café que estaba justo enfrente del edificio y se quedó vigilando. Medio hora después, vio cómo un hombre y una mujer con aspecto desaliñado entraban en el edificio. Pensó que tenían que ser ellos. Conoció al resto de vecinos. Entonces salió del café y cruzó la calle. Pensó que sí era el momento de llamar a la policía. Así que mientras andaba, avisó de que alguien había entrado en su casa y le dio la dirección. Al otro lado del teléfono le dijeron que ella no debía hacer nada y bajo ningún concepto debía entrar en casa. Pero no hizo caso y en apenas dos minutos estaba en el ascensor que lo llevaría a su piso. De todos modos, decidió bajarse en el piso de abajo para no levantar sospechas. Hizo el último tramo a pie y cuando llegó arriba se encontró con que la puerta estaba abierta pero sin forzar. Quienes quieran que fuesen aquellas personas tenían llave. Sira en ese momento no pensaba en nada. Solo quería saber la verdad. Así que sin más miramientos, entró en casa y preguntó ¿Quién anda ahí? Al principio nadie le contestó. En la vivienda reinaba un completo silencio. Pero tras volver a preguntar se encontró con un tremendo golpe en la nuca. Fue tan fuerte que apenas le dio tiempo a poner la mano antes de caer al suelo. Perdió el conocimiento y cuando se despertó en su casa solo había tres policías. Ni rastro de las dos personas que habían entrado. La policía le dijo que había cometido una imprudencia y que por eso no los habían cazado. Ella pensó que quizás tenían razón, pero no tenía fuerzas para darle demasiadas vueltas. No entendía por qué le estaba pasando eso justo en ese preciso momento. Le ofrecieron un hotel mientras no encontraban a los culpables. Pero aquella casa era lo que le quedaba de su tía, así que dijo que se quedaría. Lo que sí hicieron fue cambiar la cerradura de la entrada. Si volvían, tendrían que forzar la puerta. Además un agente de policía vigilaría la zona durante unos días, pero no tuvieron que esperar tanto. Esa misma noche, a las tres de la madrugada, Sir escuchó cómo alguien hurgaba en la cerradura de la puerta principal. Una vez más, se sentía completamente aterrorizada. Llamó a la policía para decirles lo que estaba sucediendo. Ellos le dijeron que el policía de la zona estaba repostando, pero enseguida iría en su dirección. Pero quien estuviese al otro lado de la puerta actuaba muy rápido. En apenas unos minutos, escuchó cómo la puerta se abría. Agarró un cuchillo de la cocina y se acurrucó en la ventana que daba a la calle. Mientras esperaba allí, a conocer la identidad de las personas que habían entrado en su casa, solo pensaba en su tía. De haber estado allí, ella la protegería. Ella sabría qué hacer. Entonces cerró los ojos con todas sus fuerzas. Pero enseguida la curiosidad le pudo y los volvió a abrir para encontrarse de frente con aquel hombre y aquella mujer. Los dos miraban de frente sin ocultar su rostro. La cara de ella le resultaba familiar, pero no sabría decir quién era. Enseguida lo descubrió. La mujer la saludó diciendo, hola hija, ¿es así como te imaginabas a tus padres? Ella se quedó completamente de piedra y dijo, yo no tengo padres. Eso infureció por completo al hombre, que sacó una pistola y se la colocó. Justo en la cabeza. Si fuerais mis padres no estaríais aquí, dijo Sira. La señora le contestó, esta casa es tan nuestra como tuya. Tú la elegiste a ella y ahora vas a darnos su casa. Sira no salía de su asombro. Todo aquello era por una casa. Sus padres solo querían la casa, no a ella. En ese momento empezaron a escucharse sirenas de policía a lo lejos. El hombre se puso nervioso y quería actuar ya. La mujer empezó a dudar. Sira se dirigió a ella y le preguntó por qué la habían abandonado. Ella tenía dos años, no había podido elegir. La mujer titubeó un momento y le dijo que eso era mentira, que la familia le había obligado a huir. Pero Sira había visto las cartas y otras pruebas de que eso no era cierto. Entonces empezó a relatar todo lo que sabía en voz alta. La mujer se desmoronaba más por momentos. Hasta que escucharon cómo los policías subían las escaleras. Entonces el padre en un ataque de furia levantó la pistola y apuntó a su hija. Pero la mujer fue más rápida y se colocó entre ellos. Le dio un disparo certero en el corazón. Sira no se podía creer lo que estaba viviendo. Su madre le había salvado la vida. Y él, al ver lo que había hecho, saltó por la ventana. Cuando la policía llegó al piso se encontraron a una Sira totalmente destrozada, observando sin pestañear el cuerpo de su madre.